Fénico Taxi no descarta alza en las tarifas del sector selectivo ante cierre de calles por ampliación de pista Juan Pablo II. Evidentemente que los procesos de construcción de una obra de esta magnitud tiene sus dificultades, tiene sus inconvenientes, el cual todo el mundo tendríamos que aprender a manejarlo en las circunstancias actuales. Evidentemente que todas las personas que se movilicen por la zona afectada donde se van a hacer las obras de construcción van a haber mayores tiempos para poderse trasladar. Eso implica que tendremos que levantarnos más temprano, tomar en cuenta el factor tiempo que vamos a tener adicional y también en el caso de los taxis pues evidentemente va a significar un costo adicional. Esto implica que definitivamente va a haber una afectación en las tarifas. Decirte en qué porcentaje ahorita pues sería muy prematuro. Recuerda que acaba de iniciar esta semana la obra hasta que los compañeros empiecen a circular por las zonas afectadas van a saber qué tiempo adicional van a estar utilizando para trasladar a los usuarios por esa zona. No sé si será el doble de tiempo, el triple de tiempo, eso lo veremos una vez que se vaya sentando. Espero que en una o dos semanas ya los compañeros estén claros más o menos de los tiempos que van a requerir. Inicialmente vas a ver que va a haber una distorsión en la tarifa porque algunos a lo mejor estarán cobrando menos de lo que realmente deberían de cobrar por la movilización y el tiempo que van a invertir o a lo mejor otros estarán cobrando más de lo necesario. Yo pues en general hago un llamado a los compañeros de que traten de ver con actitud sensata pues realmente el tiempo que se va a requerir adicionalmente para ajustar la tarifa en esa proporción y no en forma excesiva. De forma general todos los usuarios de esa vía se van a ver afectados y no solo donde se estén realizando las obras sino que de la manera colateral en las vías alternas donde se están haciendo los desvíos y todo eso va a haber afectación también. Almendarés dijo que dicha obra es positiva y que vendrá a modernizar la ciudad. Algo que todos los managuas veníamos esperando desde hace mucho tiempo que se venía posponiendo y se venía posponiendo creo que valió la pena pues de acuerdo a lo que hemos visto o que han indicado las autoridades edilicias incluye una serie de elementos complementarios a lo que inicialmente se suponía iba a ser este trabajo. Por ejemplo una de las características que se indica es de que va a haber una vía específica para el transporte urbano. Eso implica que una vez que se termine la obra evidentemente el hecho de que exista una vía específica para el transporte urbano va a agilizar la circulación porque recordemos que el transporte de alguna manera por sus características, el tamaño de un bus y la escasez que había de paradas adecuadas generaban digamos algún tipo de obstáculo a la circulación de todas las personas que utilizan las vías. Esperamos de que una vez que se finalice la obra realmente tengamos los resultados esperados. Noticias 12, Darlen Tellez.